Música Somos investigadores de la Universidad Gerardo Barrios, agradecemos a los miembros del Hospital San Pedro que están presentes, a todas las direcciones y a todas las unidades. Como les dije, estamos de la unidad de investigación, el licenciado Osmil Coreas, el director de la unidad, la licenciada Roxana Gutiérrez, que fue colaboradora e investigadora activa durante esta recopilación de información. Y durante el año 2019, debido a los cambios en la política y que en los censos ya se podía medir lo que es el impacto psicológico de la violencia en el municipio de Usulután, nosotros quisimos colaborar con el hospital y medir el impacto de la violencia psicológica en el desarrollo de la NIES y adolescencia usuaria del Hospital San Pedro en Usulután, inicialmente durante el 2018 y el primer trimestre del 2019. Pero, a medida que íbamos ahondando en la investigación, nos dimos cuenta que podíamos hacer no solo una muestra, sino que un censo, debido a que eran 18 casos los atendidos hasta agosto del 2019. Entonces, preferimos cambiar el enfoque a un enfoque interdisciplinario, jurídico y de salud y hacer un censo de 2018 hasta agosto del 2019. Son 18 casos que han atendido la unidad de atención psicológica con el código de violencia que ustedes tienen, un código que ustedes desarrollaron para atender a la violencia, por lo cual los felicitamos. Creo que ese es el estándar que se va a tomar de ahora en adelante a nivel nacional para atender los casos de violencia. Una felicitación de verdad. Qué bueno que estas buenas prácticas se estén proyectando y estén dando buenos resultados. En estos resultados se presenta señalar la importancia que tiene el tratamiento psicológico por la unidad y su continuación y terminación en el desarrollo psicosocial. Queremos decir que esto solo es un resumen de los resultados, solo es para efectos de presentación. La investigación total tiene más de 109 páginas, de las cuales enviaremos un informe en PDF tal como lo solicitaron ustedes este mismo día por los correos electrónicos para que ustedes analicen poco a poco los datos. Los datos que aquí vamos a presentar solo son meramente presentativos, solo son un resumen pequeño, breve, de todo lo que se ha hecho. Debido, principalmente, a que la atención psicológica ha dado un resultado muy positivo en el 22% de los casos que son los que han finalizado la atención psicológica. Todo lo demás ha sido padres de familia que solo los trajeron una vez que se les asignó cita pero que no lo volvieron a traer por X o Y razón. Los padres de familia tendrán sus propias justificaciones. Pero en todos los casos que la atención psicológica continuó, que son el 22%, el resultado ha sido positivo y lo señalan los informes que ustedes tienen en la unidad. Entonces, nos generó una duda. ¿El abandono del tratamiento psicológico por los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia psicológica provoca un desarrollo psicosocial deficiente? Eso lo tratamos en un nuevo artículo. Un artículo que dice, es por culpa de los padres, es por culpa de la falta de educación en la atención psicológica, le damos poca importancia. Eso lo desarrollaremos más adelante. La metodología que utilizamos es inductiva. Es decir, que de las generalidades que pudimos ver en esos 18 casos, hacemos algunas aseveraciones categóricas, puntuales. Y las herramientas que se utilizaron fueron guías de entrevistas a profesionales de salud, lluvia de ideas en la formulación de preguntas, contratadas con los objetivos de investigación y una matriz de validez de esa lluvia de ideas, para ver de todas las ideas que nos resultaron, cuáles eran válidas para el municipio de Usulután y para la atención psicológica en el municipio de Usulután. Esta matriz de contraste nos permite escoger, priorizar, accionar las ideas que surgieron libremente de la lluvia de ideas. La población, según el CIVASI, era de 18 casos y por eso es que decidimos hacer un censo. Estos 18 casos son de violencia psicológica del municipio de Usulután, dividido en 13 niñas, 14 niños durante el 2018 y un niño durante el 2019. 13 profesionales en el área de salud entrevistados en el Hospital San Pedro, además. Las técnicas usadas fueron la recolección de estadísticas del sistema de salud integral, en eso fue casi inmediata la respuesta de la unidad, y para el estadístico de los casos, la revisión bibliográfica en los manuales de atención que ustedes tienen, que son los más modernos, los más actuales a partir del 2019, así como la revisión de todos los derechos de la niñez, los convenios internacionales, la Constitución de la República y las leyes nacionales, porque no solo está la Lepina, también está el Código de Familia y lastimosamente también tenemos que ver el Código Penal Juvenil, que a partir de los 12 años ya también empieza responsabilidad a los adolescentes. Entonces, toda esa revisión bibliográfica se hizo para esta investigación, no solo nos fuimos a lo que nos proporcionó la unidad, que fue mucho, fue bastante, fueron las estadísticas, fueron los manuales, fueron los casos perfectamente estructurados, y estos son los datos a partir de enero del 2019, y debimos de empezar con los datos del 2018, que son las consultas masculinas, las consultas femeninas, estos son datos generales, de los cuales solo nos interesa el abuso psicológico, el segundo es el que nos interesa, pero estos, para esta investigación, pero es bueno dimensionar el problema de la violencia en la niñez. Nosotros nos centramos única y exclusivamente en violencia psicológica, podemos incluir los demás tipos de violencia, pero sería una investigación longitudinal, porque para hablar de violencia y abuso sexual, abuso físico, abandono, tendríamos que explicar otros fenómenos, otras causas, y ya no hacer un método inductivo, sino un método mixto. Hacer las dos cosas, que es, a partir de generalidades, dar conclusiones puntuales, y a partir de fenómenos característicos, fenómenos únicos, y fenómenos representativos, hacer generalidades. Eso es un poco más difícil, un poco más trabajoso, y no siempre se llega a un buen resultado. Estas son las estadísticas del 2019 en abuso psicológico, como decíamos, hubo un caso durante el 2019 hasta agosto, y hubo cuatro casos registrados según el nuevo sistema. Esto es según el nuevo sistema. Otra cosa que identificamos, que queremos dinamizar, es la identificación de perfiles de niños violentados. Hay con capacidades especiales, pero estos son no solo del municipio de Usultán, sino que se proyectan a toda la zona oriental. Hay de niñez violentada, niñez sin capacidades especiales, sino que los consideramos con las características propias de la niñez. De adolescentes violentados en la zona oriental, y de adolescentes con discapacidades especiales. Todos estos perfiles fueron discutidos también incluso con los psicólogos y con el psiquiatra, que nos atendió en la unidad, y se contrastan con otras investigaciones internacionales que señalan cuáles son los perfiles de la niñez, y en muchos casos coinciden. Por eso podemos justificar la presentación de estos perfiles, porque tanto a nivel internacional, como a nivel nacional, como a nivel local, muchas de estas características son representativas de violencia, y se replican, son muy parecidas. Tal vez se pigmentizan o se tropicalizan dependiendo de la región. Por ejemplo, en México, los niños que sufren violencia son más expresivos, y en El Salvador, los niños que sufren violencia muchas veces son más tímidos. Pero eso es debido a las características. No es así en todo México, tampoco es así en todo El Salvador. Se refleja más debido a las zonas en las que viven. Si viven más en las zonas urbanas, son mucho más dados a expresar, y si viven más en las zonas rurales, son muchos más dados a interiorizar su sufrimiento. Eso es las características propias de cada uno de los fenómenos, que va a variar poco, pero no mucho. Bien, en conclusión, para no perder mucho tiempo, en el caso de la atención psicológica, uno de los factores que ayudó fue la dinámica familiar. Si los padres están concientizados y participan en la recuperación de sus niños, va a haber una buena conclusión de la atención psicológica. Pero si no están conscientes de la importancia de la atención psicológica, en 11 de los casos, de los cuales ni siquiera en 5 de los casos se dio tratamiento, no hubo un final o una conclusión de la terapia psicológica, y en 5 de los casos ni siquiera se tienen los datos de la siguiente visita. En 3 de los casos no se evidencia por el constante maltrato, y en 2 de los casos no se tiene seguimiento, de los cuales no se puede inferir absolutamente nada. En el 16.67 de los casos, el maltratador es el padrastro. Esto rompe con el paradigma de que son los padres los mayores maltratadores. Resulta ser que el mayor maltratador en esta investigación, por lo menos en el municipio de Usulután, es el padrastro. Y ya de ahí, los que sufren, los que provocan la violencia intrafamiliar, tenemos desde la violencia pandilleril, se tuvieron dos casos en que la violencia psicológica fue por violencia pandilleril, que amenazaron a toda la estructura familiar, padre, madre, niños, tuvo también golpes en esos casos, hubo también violencia física en esos casos, pero para que vean lo extendido el abanico de posibilidades que hay. Hubieron maestros también que violentaron psicológicamente a los alumnos, hubo un caso de que fue un maestro el violentador, padres de familia, hermanos, pero resulta ser que el mayor maltratador es el padrastro. Y en la mayoría de los casos, los casos 3, 5, 9 y 13 de la lista que nosotros hicimos, porque en el informe pusimos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, sin identificar el número de expediente, por dos razones. Uno, no es necesario revelar tanta información, si se tiene en el informe que se presentó a la unidad de investigación y cualquiera de los investigadores puede consultar, pero solo puede consultar el número de expediente, no los datos identificativos de cada uno de los niños en el expediente. Y aunque tenga el número de expediente y venga a consultar, no le van a dar información porque no es parte interesada dentro del caso. Entonces, se hizo la lista de los 18 expedientes y se numeró sin un orden específico, pero para efectos de informar, establecemos dentro de esa lista, que son los casos 3, 5, 9 y 13, los que tuvieron un excelente seguimiento y una excelente finalización. Gracias por ver el video.